qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a war of the wakers estamos un poquitito complicados complicados porque durante la noche no hice más que quemar que me hierro todo lo que me podía dar hierro ven aquí tenemos 73 de hierro forjado la idea era hacer el banco de trabajo empezar con la moto y todas esas cositas pero tenemos un problema tenemos un problema houston no podemos hacer el banco de trabajo a ver les explico por qué war bench hierro forjado tenemos mechanical part desarmaríamos dos o tres autos las tendríamos scrap iron o sea llave de inglesa llave inglesa de chatarra y martillo de chatarra nos pide no nos pide el martillo común como antes o la llave inglesa común no de chatarra digo bueno me lo crafteo scrap tenemos herramientas lo que no tenemos son estas o sea podemos hacernos la pala la hacha y el pico no hay ningún problema con eso el problema es que no podemos hacernos justo las herramientas que nos en la habilidad que me tengo que subir dice que tengo que tener nivel 25 nivel 25 y perdón si nivel 25 me pide nada más ni nada menos no sé si hay alguna otra forma de desbloquearlo agradecería que me lo dejen en los comentarios si alguien tiene idea o si yo estoy equivocado en esto que estoy diciendo me lo deja ahí en los comentarios por lo pronto no jodemos no podemos hacer nada al respecto lo que sí podemos hacer son estas misiones que tenemos aquí en las misiones de clase esta es la de cocinero necesitamos carne roja y carne blanca perfecto completamos esa misión ahora tenemos que cocinarla si no me equivoco para cocinar esto necesitamos quedarnos aquí si no no nos cuenta la misión a ver tenemos que hacer 10 9 10 que comience y aquí necesitamos un 10 también 10 cocina también dos minutos tres minutos a ver si nos cuenta cuando se crafte al primero si efectivamente tenemos que darnos con la pantallita abierta para que nos cuente nada chicos espero que pase esto y vemos a ver cómo concluye esta misión bien chicos ahí ya se está terminando de hacer la otra carnecita tres segundos perfecto perfecto misión cumplida subimos de nivel nivel 9 perfecto tú te apagas tú te apagas bien vamos a dejar esta carnecita por aquí está por aquí esto me lo llevo vamos a alimentarnos a tope ahora venga cuánto alimenta esto 10 y esto de aquí 10 también bien por cierto hice munición para la torreta 152 algo para algo va a servir ahí estamos hierro lo llevo cuchillo también balas bueno esto por un lado a ver reúne 50 ok y 40 50 de carne o sea que debemos matar bicharraco que se nos cruce matarlo la comida blanca creo que la da el cerdo el resto de comidas son comidas rojas y huevitos y hablando de huevitos vamos a ir ponemos un poquito de huevo a esto y vamos a seguir saqueando quita cabrón a ver si encontramos algún banco de trabajo no sé si no ha pasado alguna horda errante por aquí mierda cuántos puntos tenemos a ver deje 4 bueno esto sí me gusta ven subimos un punto nos da dos perfecto factor de curación quiero ir con esto el gilín factor ya saben que esto y la comida no las negocio y acá el tema del cardio ahora eres aumenta la generación de resistencia al correr bueno o sea mientras corremos perdemos menos estamina y nosotros para correr esto que plomo venga vamos a bajar por aquí porque si no después voy a andar buscando como un tonto plomo venga ya empezaremos con la minería bueno saqueo saqueo la bandería no me interesa porque aquí lo que sacaríamos es ropa telas creo que hay alguna que otra cajita fuerte pero poco más lockpick me quedan 6 bueno a ver que nos depara vamos a esta casita vamos por aquí que tanto buscar vamos a entrar y listo tocamos la puerta y adentro el tío chacal tenemos que subir de nivel vamos bien parece estar vacío voy a asegurar de tener el arma cargada así esto está cargado esto está reparado techo ok decime que andas sí señor tenemos banco de trabajo bien carajo bien perfecto perfecto menos mal que entraste acá chacal menos mal que entraste papi mesa de trabajo mesa de traba suena 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 un poco mal mesa de traba suena un poco mal me estoy riendo me estoy riendo todavía con la mesa con la mesa de entraba a ver para la minimoto si tendríamos a ver el chasis se hace con hierro forjado deberíamos tener estas cositas deberíamos tener las ruedas el casco de minero todavía no está desbloqueado a ver rueda necesitamos me estaría faltando carbón un poquito creo que tenemos 17 de carbón pero me estaría faltando ácido pero vamos a empezar a saquear todo ahora más que nunca y ya tengo como vieron bastante bien batería bien creo que me lo traje no 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 me lo traje lo dejé bien cobblestone ya hice unos cuantos bloques así que en un día de estos ya empezamos la construcción de la base este voy a hacer todo junto voy a hacer defensa y base pero voy a intentar de hacer la defensa conectada por un puente vamos a hacer algo distinto la vamos a hacer desde cero obviamente la defensa va a ser la que nos viene dando resultado hasta el momento que viene funcionando de maravilla y la base vamos a intentar darle hacerla bastante confortable tenemos por ahí aguardar un segundo vamos a ir llevando nuestras mierditas tranquilos saqueando tranquilo sin ir a lo loco alimentándonos y scrapeando cuanta mierda se nos cruce venga por aquí esto también nunca viene mal hay que empezar a copiar materiales bien a ver techo cuidado que por ahí suelen estar los cabrones ahí hay un hueco allí tenemos uno y tenemos otro esto puede dar carbón si perfecto perfecto para las rueditas ahí está roto puede salir alguien de ahí efectivamente que vienen con ese pero cabrón querido 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 para un poco la madre que te parió donde viene el tonto caete caete y no te enojes joder tu recae cada madre que piñón que me dio vendaje venga vamos a ir uno por uno a ver aquí no hay más nadie cuidado hay que revisar cada rincón tu puta casa me hacía un pelo de ahí arriba a ver niña perfecto vamos a seguir alimentándonos tengo que ir acordando hey gordi otro más a la mierda perfecto ya después le ha quedado el culito y le da moviendo el culito la gordi la gordi todo para ti y esta para ti wow boom dios se lo queció pero por qué epa ahí está puta madre bueno garrote paso ay lo podría haber fundido en la forja y bueno ya está ya está sigamos aquí no se puede aquí tampoco techo techo basurita bueno no sé que me habrá dado esa misión tendría que haber fijado el resto de misiones aquí no hay nada que era para entrar por aquí bien entraríamos por aquí esta mierda se viene conmigo vanitas ahora sí vamos a ir saqueando estas mierdas de aquí perfecto un botiquín turbia venga por cierto alguien me dejó un comentario a ver qué diferencia había de este mod con el resto cada mod tiene sus particularidades nuevos enemigos que hasta el momento no hemos visto ninguno nuevo nuevas prefab que tampoco hemos visto ninguna qué más bueno el tema de las habilidades como habrán visto bueno la interfaz es totalmente distinta las habilidades cambian a ver las habilidades son generalmente las mismas lo que cambia es bueno acá tenemos scrap iron y ese tipo de cosas que en exitus no estaba tenemos el tungsteno perdón que en exitus no estaba cambia mucho cambia mucho o sea se ve prácticamente igual pero la jugabilidad cambia cambia totalmente bueno a ver comida venimos bien ahora sí estamos bien de comida yo voy saqueando esto creo que me dejé allí me dejé o saqué también sí está saqueado a ver qué recetitas esta es para arquería me da igual los disparos a la pierna con flechas o saetas frenan a tu oponente me da igual a leer el esquema nos podemos hacer este mod que este mod lo que hace creo que le hacemos más daño a los humanos o obtenemos más carne de los animales una de esas dos era esto lo scrapeo esto también esto también estos cuadritos me dan igual por el momento este también el carbón lo voy a necesitar esto lo scrapeamos bien de comida ok acá podríamos pasar pero iríamos al mismo lugar sí vamos al mismo lugar bien disculpe me llevo esto lo bueno que ya tenemos banco de trabajo que ya arranqué protestando al principio del capítulo pero ya encontramos uno tenemos banco de trabajo y mesa de química aquí cerca así que no tenemos que preocuparnos por craftearlo me da igual una otra llave inglesa bien ácido ácido y ya tenemos para una rueda si no me equivoco esto está esto está por aquí a ver algo por aquí esto nos quita movilidad por el momento no quiero perder movilidad esto ya estaba y aquí hay sótano pero arriba no hay nada si eso está por ahí donde carajo se sube a ver tela me lo llevo disculpenme pero estoy estamos en los inicios así que si estando avanzado me llevaba todo imagínense ahora una dos minutos va a tardar quiero ver de dónde carajo podemos subir habrá por aquí alguna no suponiendo que entramos por aquí siguiendo el camino esto viene así a ver yo por no agarrar unos frames y subirme pero me subo ya saben que no tengo ningún problema aquí hay una mochila con una linterna a ver scrapeamos tiramos tiramos scrapeamos y no hay más lugar puta madre bueno vamos al sótano ya veremos cómo subimos después vamos al sótano otra mesa de química un granjero la gran benihil lo hago aquí bien si me gusta nivel 10 perfecto señores creo que ahora se nos abría un abanico de pos la madre que te parió abanico te voy a dar plomo te voy a dar puta madre se nos fui la puta madre puta madre y acá ¿por dónde carajos salimos? hola techo no hay nadie no vamos a revisar vamos a revisar aquí aquí subimos bien 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 otro de ácido bien más ácido perfecto ya las ruedas ya no son problema así que terminamos de saquear aquí y nos hacemos la mini moto terminamos de saquear aquí y nos hacemos la mini moto creo que nos va a faltar motor pero tendría que ir a tú deja de tor mira a la mierda sí voy a hacer la mini moto porque esto de ir y venir ir y venir no me gusta nada igual no sé el loot que tendrá la la mini moto por aquí cinta voy a tener que ponerme a desmontar algunos vehículos no se preocupen vamos a hacer un corte en lo que es la recolección de esos materiales para esto no esto venga que nos va a venir de maravilla a ver si podemos si podemos no no tenemos excusa para no pasar la horda en nuestra base no hay excusa día 3 tenemos materiales venimos subiendo o sea por cada nivel nos dan dos puntos así que no hay excusa y por qué no te puedo reparar madre que lo parió pala de piedra pala de piedra esta ya la leemos para hacer pan de maíz palita de piedra bien vamos con esto y a ver si esta noche puedo empezar a a trabajar en la minería vamos a ver si trabajamos con minería esto por aquí esto por aquí banquito de trabajo por aquí llave inglesa no traje entonces vamos a hacer una cosa voy a base dejo todo esto tomo la mesa la mesa la llave inglesa me voy a desmontar vehículos cuando tenga todos los materiales que no es mucho a ver si nos fijamos minimoto el hierro ya lo tenemos mechanical par tenemos alguna cinta cuero electrical tenemos esto que es minibike minimoto de acero podemos hacernos bien y HD minibike o sea que supongo que esa minimoto eco HD supongo que va más rápido y eco consume menos combustible me da igual mientras que me lleve y me traiga me da igual más mechanical par bla 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 un motor que no tenemos y batería que tenemos busco todos estos materiales a ver a ver si puedo hacer las ruedas rueda si puedo hacerlas ahora no preciso el acero y el carbón bien carbón creo que me va a faltar uno de carbón me va a faltar pero de alguna forma lo voy a encontrar señores cuando tenga todos los materiales de la minimoto nos encontramos aquí bien amigos aquí estamos en nuestra mesa de química estoy haciendo 10 de carbón no me quedaba otra no tenía ganas de salir a buscar carbón pero bueno ya tenemos no tarda nada teníamos 19 fíjense 19 de carbón así es mi suerte en teoría en teoría ya tenemos todo en teoría vamos a ver cuánto tarda el chasis primero vamos a ir por las ruedas venga ahí está en ruedas en ruedas dame dos ruedas en marcha dos ruedas dos minutos chasis de minimoto en teoría tenemos todo marcha un chasis manillar de minimoto en teoría está todo perfecto tenemos el motor tenemos batería pistones partes de motor pistón bujía esto que es válvula volvieron los componentes eléctricos del alfa cuánto era el alfa 16 que estaban los componentes eléctricos y esto que tenemos aquí no sé qué será 1 2 3 minutos señores me voy a buscar mierditas por aquí en la casa hacemos otro corte y volvemos cuando esté todo listo seguramente para asamblar la minimoto bien gente aquí estamos 7 segundos para que esté el manillar ya tenemos todo listo a ver perfecto venga 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 y ahora minimoto cuánto tardas en teoría no debería tardar mucho crafteamos un minutito y tenemos nuestra minimoto que vamos a hacer ahora señores y señoras señoritos y señoritas vamos a intentar armar la base de nuestra base no sé si me explico como queda poco tiempo si nos vamos a saquear se va a hacer muy largo el capítulo entonces prefiero ir sin acelerar vamos a intentar darle un poquito de de forma lo que va a ser la futura base y a ver si nos podemos ir estableciendo ahí ya por lo menos ir mudando las cosas intentar ordenando un poco el loot pues ya traemos bastante mierdita bastante bastante y voy a ver si empiezo a marcar nuestra mina de esquisto porque ya tenemos la minimoto necesitamos combustible el taladro necesita combustible hay que buscar hierro cinta bla 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 hierro y cinta porque para los repair kit y poder reparar el taladrito que nos va a salvar la vida así que bueno ya tenemos la minimoto venga con el tío vamos a colocarla aquí afuera le damos gas inventario bien me gusta me gusta el inventario si he visto peores a ver que velocidad tenemos la velocidad de una tortuga pero nos lleva y nos trae sin que nos tengamos que cansar bueno vamos a dejar todo este loot vamos a buscar el cobblestone que tenemos por lo menos para darle un poquito de forma no 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 empecemos no empecemos ahí vamos minimoto lista señores capítulo anterior taladro este capítulo la minimoto que más puedo pedir tenemos puntito me cago en su prima tenemos puntitos de habilidad ahí para gastar a ver si esto sube un poco ahí a ver vamos por el cobblestone que debería estar por aquí 137 bloques tenemos el taladro quizás lo voy a usar quizás lo vayamos a usar vamos a llevarnos el bloque de reclamo que ya lo vamos a colocar también es un ratito no se preocupen ya estuvimos saqueando tenemos la minimoto y más o menos donde había marcado yo por aquí sí creo que por aquí es donde más o menos estable estable parejo está el terreno la mierda el combustible que tenemos bien quita esto bloque de reclamo por aquí bien vamos a activarlo bueno bueno para más o menos guiarnos este va a ser en centro lo pongo así para que quede marcado bueno que hacemos la defensa aquí o la base y la defensa la desplazamos a ver para la base tiene que ser algo grande tiene que ser algo grande tenemos uno ahora tenemos uno dos tres acá serían cuatro no serían tres cuatro cinco seis siete ocho nueve estoy hablando siempre haciéndolo simétrico no vamos hacia aquí vamos hacia aquí ahí iría el primero aunque esto debería ya me la mandé ahí vamos esto va por aquí así que uno dos y el tercero uno me cago en esto a ver uno dos y aquí iría el próximo ahí estamos uno dos y ahí iría el otro acá es donde voy a levantar los pilares uno dos tres bien acá van pilares uno dos tres cuatro creo que es suficiente altura para que no nos toquen las narices uno dos tres cuatro y después van del piso o sea serían cinco de alto uno dos tres cuatro cuatro lo dejamos ahí uno dos tres y cuatro bueno acá es donde nos vamos a establecer aquí sería digamos el desembarco aquí es donde vamos a tener todo nuestro nuestro loot algo similar como hicimos anteriormente tener de un lado las cajas llegar con la moto descargar y tener a su vez las mesas de trabajo por ahí quizás esto me vaya a quedar chico no hay problema vamos a hacer pisos hacia arriba nada y luego haremos un pasillo no sé si hacia atrás hacia adelante hacia algún costado un pasillo en el cual tendremos nuestra torre con la defensa antiormas cualquier sugerencia que tengan por ahí como siempre ya saben en los comentarios y nada señores yo me voy a poner a trabajar un poquito trataré de más o menos a las dos de la tarde horario del juego comenzaremos el próximo capítulo ya en nuestra minimoto pero previamente creo que voy a darme una vueltita por la ciudad buscando ya vamos a ser un poquito más selectivos con el saqueo así que señores lo de siempre cuídense pásenla bien nos vemos en el próximo capítulo con el próximo capítulo